Bienvenidos a este, su canal Paleos, la historia de la vida en la tierra. El día de hoy les traemos un video elegido por nuestros mecenas de Patreon, y en esta ocasión veremos la clasificación, características, historia evolutiva y sobre todo las diferencias entre liebres y conejos, si es que hay alguna. Así que si te gustan estos animales, quédate con nosotros. Los conejos y las liebres pertenecen a un orden de mamíferos placentarios denominados lagomorfos. La palabra lagomorfa deriva de los vocablos griegos morfé, que significa forma, y lagos, liebre, por lo que se traduce como conforma de liebre. Evolutivamente hablando, este orden es hermano del orden rodentia, donde agrupamos a los roedores. Así que, aunque relacionados, los lagomorfos no son roedores, solo son sus primos. Las diferencias principales entre un lagomorfo y un roedor estriban en su dentición. Los roedores tienen solo un par de incisivos tanto superiores como inferiores. Por otra parte, los lagomorfos tienen dos pares de incisivos superiores. Su segundo par está muy reducido y está escondido detrás del primer par. De allí que, en apariencia, simulen tener solamente un par. Otra diferencia clave está en sus rostros, pues los lagomorfos poseen una ventana en el cráneo entre la órbita y la fosa nasal denominada vacuidad anteorbitaria, o a veces referida también como fenestra. Además, los lagomorfos difieren de los roedores en que estos últimos presentan cojinetes en las patas, mientras que los lagomorfos carecen de estas estructuras y en su lugar usan su pelaje para proteger sus patas. Otra diferencia notable es la dieta, pues los roedores tienen muchos tipos de dietas, mientras que los lagomorfos son herbívoros estrictos. Finalmente, los roedores exhiben una gran variación dental en los molares, con dientes tanto de crecimiento continuo como de crecimiento limitado, como los nuestros, que una vez que se desgastan, pues no vuelven a salir. Los lagomorfos, en cambio, tienen dientes que no dejan de crecer nunca, y todos presentan coronas altas. A esta condición se le denomina ipselodonta. Morfológicamente, sus dientes son todos del mismo tipo, lofodontos, y en los molares, las cúspides dentales están fusionadas transversalmente en toda su extensión, formando dos áreas de trituración considerables. Además, las cúspides externas de los dientes superiores están fusionadas longitudinalmente. Esto hace que el dibujo cruzal de los lagomorfos presente una característica forma de letra pi mayúscula. El grupo que dio origen a los lagomorfos es probablemente la familia Mimotonide, de Asia. Estos tenían una apariencia intermedia entre un roedor y un lagomorfo, sin ser realmente de ninguno de estos grupos, pero siendo más afines a los lagomorfos. El lagomorfo más antiguo registrado es Aktashmish montealbus, también conocido como Valerilagus reshetobi, que vivió durante el leoceno temprano, entre hace 56 y 47.8 millones de años, en lo que hoy es Kirguistán. Su morfología es tan primitiva que sus dientes son de coronas bajas y aún no presentan crecimiento continuo. Los lagomorfos modernos se dividen en dos familias, sí, solo dos. La primera es la de las picas, denominada ocotónide, y la segunda es la de los conejos y liebres, denominada lepóride. Externamente, los ocotónidos y lepóridos se distinguen por la forma de sus orejas. Las picas presentan orejas redondas y cortas, mientras que los lepóridos las poseen más largas, inclusive aquellos que están adaptados a vivir en gélidos parajes de montaña. Geográficamente, la familia ocotónide es boreal y prefiere hábitats montañosos y fríos, mientras que los lepóridos son de distribución global, incluso con especies invasoras entre sus filas, como Oryctolagus cuniculus, que tiene sitiada tanto a Australia como a Nueva Zelanda. Dentalmente, las picas y los lepóridos son fáciles de distinguir. En la dentición superior, las picas carecen del tercer molar, y su tercer premolar presenta un cono dirigido anteriormente que los lepóridos no poseen. En la dentición inferior, los dientes de las picas carecen de la faceta de contacto entre los lófidos, que es esta de aquí. Pero bueno, ¿y la diferencia entre conejos y liebres? Porque taxonómicamente ambos pertenecen a la familia lepóride, y si lepus es la palabra latina para liebre, ¿son todos liebres? Pues no, ¿verdad? Entonces debe haber diferencia en la subfamilia. Y pues la única subfamilia con miembros vivos es la leporine, con lo que todos también acaban siendo liebres. Ah, pero seguro existe diferencia de tribu, ¿no? Pues no existen tribus en los leporinos. Bueno, entonces debe haber algún análisis filogenético que nos salve y separe liebres de conejos, ¿no? Híjole, pues tampoco, ya que el análisis molecular más completo a la fecha no nos muestra dos linajes, sino cuatro. El primero y más derivado está integrado por los géneros silvilagus, los conejos de cola de algodón, braquilagus, el conejo pigmeo, pentalagus, el conejo de amami, bunolagus, el conejo de los bosquimanos, caprolagus, el conejo de asam, y orictolagus, el conejo común. El siguiente linaje integra al género romerolagus, conocido como teporingo o conejo de los volcanes. Posteriormente, encontramos al linaje menos derivado, que es el de los géneros nesolagus, los conejos rayados del sudeste asiático, pelagus, el conejo africano de bunyoro, y pronolagus, las liebres africanas de las rocas. ¡Ajá! Nuestras primeras liebres. Y en este linaje que dejamos vacío a propósito, encontramos a las liebres verdaderas, del género lepus. Pero, ¿existe alguna diferencia real entre las liebres y conejos? Pues, más o menos. Como pueden ver en este cladograma, casi todos los lepóridos son llamados conejos, salvo por estos dos géneros y a veces este otro. Pero, normalmente se dice que solo el género lepus contiene a las liebres verdaderas. Bajo este concepto, sí existen diferencias entre liebres y conejos. Las liebres son mucho más grandes, tienen las orejas más largas, con una marcada constricción en la base, poseen rostros más anchos y sus patas son mucho más largas. Además de que presentan garras poco puntiagudas con respecto a las de los conejos. Esto es porque las liebres suelen vivir en ambientes abiertos y están más expuestas a los depredadores que los conejos. Por lo que también, más que esconderse como estos, suelen escapar velozmente a la carrera. Además, las liebres tienen una región palatal más reducida, lo que eficienta la toma de aire para sus escapes. Otra diferencia es en cómo llegan al mundo. Las liebres se reúnen en pares en la época de celo y se reproducen tranquilamente. Los conejos, en cambio, compiten por las hembras y suelen presentar un harem. Las liebres nacen con pelo y los ojos abiertos, listas para la vida. Mientras que los conejos suelen nacer pelones y con los ojos completamente cerrados, por lo que dependen enteramente de sus padres. Por último, tenemos que liebre deriva del latín lepus, que significa liebre, mientras que conejo deriva del latín vulgar cuniculus. Y esta palabra, a su vez, deriva del griego cuniclos, que significa madriguera. Pues los conejos hacen madrigueras, mientras que las liebres no. Y como curiosidad, pues los conejos han sido domesticados, mientras que, hasta ahorita, ninguna especie de liebre ha sido capaz de ser domesticada. Así que ahora, ya conoces algo de la clasificación, características, historia evolutiva y diferencias entre liebres y conejos. Antes de irnos, visitemos la sección Pregúntale al Tío Paleos de Patreon, donde respondo a preguntas de nuestros mecenas de nivel titanosaurio. Y en esta ocasión, Martín Pimentel Velázquez nos dice, Hola Tío Paleos, quería preguntarte si tienes algún sitio fosilífero en México que te llame particularmente la atención, ya sea por su flora y fauna o por otras características, y si nos puedes hablar un poco de este. Saludos. Excelente pregunta Martín, veamos. Me gustaría decir que el sitio que más llama mi atención como paleontólogo profesional es sin duda el área del aeropuerto Felipe Ángeles, ubicado en la base militar de Santa Lucía, en el municipio de Zumpango, Estado de México. Pero lo que sé del sitio es técnicamente confidencial y no puedo ahondar mucho en ello. Solo diré que si se investiga tan solo un cuarto de todo lo que hay, ese sitio sería el más informativo y rico de todo el pleistoceno mexicano. Pero si se llegase a estudiar totalmente, sería incluso más informativo y rico que cualquier otro sitio en toda América del Norte, rivalizando incluso con el famoso sitio de Rancho Labrea, que en realidad está compuesto por varias localidades y no solo una. Y pues, algo curioso de este sitio es que fue descubierto prácticamente por accidente mientras se hacían trabajos de excavación para ampliar las instalaciones del aeropuerto y que este se volviera un aeropuerto comercial. De tal forma que inicialmente fue una sorpresa gigante el encontrar pues mamuts en tanta abundancia en este sitio. Incluso se llegó a decir al inicio que eran trampas de mamuts que los antiguos habitantes del Valle de México habían excavado. Sin embargo, esta interpretación es incorrecta y lo que en realidad estamos observando son microfallas que se forman en el lecho sedimentario de un antiguo lago. Y es que precisamente este sitio está en un antiguo paleolago y por ello es que ha preservado la cantidad de flora y fauna que presenta y de la que no puedo ahondar mucho. Pero bueno, espero que pronto den mucha más información o contraten paleontólogos para irme para allá. Al respecto, fuera de los mamuts, caballos, bisontes, camellos y otra fauna que se ha ido publicando en medios informativos públicos. Por ahora tenemos una idea bastante general de este sitio, pero futuros hallazgos e investigaciones seguro que nos dirán mucho, pero mucho más de la era de hielo en México. Y bien, eso fue todo en esta ocasión. Si este video te gustó, apóyanos compartiéndolo en tus redes sociales. Y no te olvides de dejarnos tu paleolike. Suscríbete si aún no lo haces y no olvides activar la campanita para saber cuándo subimos un nuevo video. Muchas gracias a nuestros mecenas que hacen posible nuestra labor. Y si tú también quieres acceder a estos beneficios exclusivos, además de un megacurso de paleontología de vertebrados, no esperes más y conviértete en uno de nuestros patreons. Esto fue Paleos, la historia de los conejos, liebres y picas en la tierra.